tenés que recordar cómo fue para vos esa primer vuelta a Uruguay desde que estabas viviendo un buen tiempo afuera que es irrepetible, única ¿qué sentiste? ¿cómo la viviste? ¿qué te sorprendió? bueno, tengo como, claro dos vueltas, digamos como primeras veces porque una es cuando vivía en México de chica y volví al Uruguay pero bueno, ahí capaz que es muy lejana no, esta, a ver la primera vez que volví estando ahí va en Europa y volví al Uruguay me sorprendió algo muy lindo de la primera imagen del aeropuerto que es esta de todo el mundo con el termo bajo el brazo que parece de caricatura ¿viste? precioso vos llegás al Uruguay y hay una única salida ¿no? una puerta de bar de llegadas y está la mitad o más de la población así y es precioso porque llega un turista alguien que no que viene por primera vez acá y piensa que lo montamos para, no sé para la cámara ¿viste? y no, y es verdad y es precioso mi vieja por ejemplo que siempre me va a esperar cuando llego allá siempre tiene esa cosa como de que le parece el primer mimo esperarme con un mate y darme el mate llegando y está me parece muy lindo una cosa así de no sé, con el mate también leído ahí como es para mí es hogar con todas estas mudanzas que he hecho de vida así y movimientos el mate eso me trae como donde sea que esté un momento de de, no sé calorosito por dentro y bueno eso sí me acuerdo ves como eso de la llegada de ver a mi vieja ahí con ese mate esa fila de gente ahí como con mate y después ir por la rambla que siempre no sé agarramos el camino de la rambla y ver es una cosa como muy postal me resulta así a veces el Uruguay como que tiene algo calmo que hablaba antes que no sé en los paisajes y en los tiempos tiene algo como de postal así como de postal antigua eso me acuerdo que me impactó también cuando cuando volví de ver esa sí algo en lo pictórico así bueno la primera es que fui a Uruguay lamentablemente fue súper súper agridulce porque fue cuando falleció mi mamá y me avisaron yo estaba por ir a trabajar a la una de la tarde mi viejo me llama y me dice falleció tu mamá y eso fue un lunes me acuerdo y tal me tuve me tuve que ir de apuro para Uruguay no tenía planeado ir en ese tipo de circunstancias tenía planeado ir en agosto de ese año eso fue en el 2015 eso fue en mayo y y tal me fui me fui para Uruguay y fue tipo fue lo que te decía súper agridulce porque fue a su vez era un bajón que se había muerto mi vieja y todo pero a su vez era para mí lo más importante fue el reencuentro con mi viejo o sea era el reencuentro con mi viejo después de 12 años 29 días 12 años un mes y 29 días es más tengo una foto de ese momento en la plaza independencia justo donde enfrente donde vive mi viejo para mí eso fue es decir yo estaba re de bajón pero a su vez estaba como que súper contento eran unos sentimientos muy disímiles ¿entendés? y tal y me acuerdo tal reencuentro con él increíble o sea tipo un abrazo fue muy fuerte creo que fue una de las sensaciones más fuertes de mi vida en cuanto a sentimientos y todo después siento me acuerdo el hecho de estar en un lugar donde todo el mundo hablaba español y con ese asiento uruguayo te juro estaba buenísimo para la vida era demasiado lo primero que hicimos nos fuimos a una parrillada a almorzar ahí por el centro por la calle de San José y era raro era todo para mí era tipo un viaje el mesero que venía a la mesa y la gente y era todo era muy intenso era muy 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 intenso todo aparte fueron muchos años 12 años un mes y 29 días este pero tal me acuerdo cuando cuando llegué al aeropuerto cuando acá ya me acuerdo que el tema de cuando abrió la puerta así que salía afuera y tal la humedad uruguay eso que no acá no esa es la humedad la humedad que cuando vos venís de uruguay y abrís la maleta sentís el olor de humedad no es verdad no es mentira este y y tal eso no sé para mí era un viaje todo después es como que me fui acomodando así con los días estuve como un mes por lo que pasó de mi hija mira cuando volví a uruguay pasaron creo que fueron 11 años entonces sí que hubo un cambio porque vos pensás que cuando uno se viene de allá dejas a tu familia con una edad y después de 11 años han cambiado todos están los mayores los niños no son ya los pequeñitos que dejaste ya son grandes tampoco la forma de comunicación en aquella época era las llamadas de teléfono por los 902 no hay como hay ahora las videollamadas que es un poco más dinámico antes costaba mucho hacer una llamada y tal entonces a veces se hablaba pero esporádicamente entonces en el momento de ir claro era todo qué cambios abrazarlos besarlos apretarlos ponerte a llorar porque eso era después de tantos años y bueno y más que luego cuando volvés volvés con hijos que no los conocen entonces todo eso emociona emociona mucho y en algún momento decir por qué me fui por qué no me quedé no me quedé acá en este sitio donde donde está mi gente donde está mi familia y donde está en realidad lo mío lo que uno vio cuando cuando nacés y vas creciendo pero bueno la vida el tema de buscar otras expectativas porque en el momento que me viene fue el tema de la crisis en Uruguay y al final la crisis no la pasé allá pero la pasé acá pero sí que me sorprendió mucho el ver mucha reja en Uruguay y vos decís este no es el país que yo en realidad dejé un país que era como la gente más libre y ibas ahora es como que está todo muy cuidado y mucha reja eso fue lo que me asombró enormemente luego lo demás el país lo vi mucho mejor evidentemente lo que es la ciudad vieja yo cuando me fui no era así no podías andar y ahora sí entonces yo creo que ha tenido en sí muchos cambios buenos pero a su vez que para una persona cuando está mucho tiempo fuera y vas hay cosas que te impactan en el 2004 volví por la primera vez después de casi dos años con mi novia en aquel momento que es mi esposa y bueno yo qué te voy a decir mi familia es muy cariñosa mis amigos también entonces recibí mucho cariño creo que las cosas que me chocan así me chocaron en aquel momento fue porque Uruguay venía tratando de levantarse de una crisis económica muy fuerte Montevideo 18 de julio estaba feísima todo cerrado muchos muchos comercios cerrados con las cortinas bajas y pintados con spray en ese sentido estaba feo porque vos te dabas cuenta que estaba todo mal que las cosas estaban tratando de salir y por otro lado yo siempre me equivoco en la parte buena porque Salinas es un lugar mágico si se acasa a las personas que están haciendo las cagadas hoy por hoy que hay mucha delincuencia y eso Salinas es un lugar precioso esos lugares que yo me acuerdo siempre de salir a caminar de madrugada irme a comprar una grapa miel en la tasca una grapa miel doble con un cubito de hielo de repente adentro y salir a caminar en el invierno por marindia de noche solo para pensar loco eso era impagable impagable la libertad que tenías entonces yo me quedé con eso le mostré a mi novia esas cosas le mostré Montevideo le mostré Salinas disfrutamos de momentos juntos y siempre te queda la vuelta me acuerdo clarito que llegamos de sorpresa hicimos un viaje terrible porque yo estaba con el documento vencido entonces en lugar de salir directo porque no podía porque tenía para una multa monstra salimos de Floripa a Porto Alegre en un ómnibus nos quedamos una noche en Porto Alegre salimos de Porto Alegre a la frontera atravesamos la frontera y a la noche nos tomamos un ómnibus para Montevideo y después a Salinas demoramos 30 horas para llegar a Salinas que en ómnibus son 18 ya es un viaje largo imagínate 30 horas fue horrible y llegamos de mañana temprano a la casa de mi hermana y le golpeé las manos y cuando salió por la cortina dice no la concha y salió corriendo desesperada esos son momentos impagables eso está muy bueno y te hace muy bien al alma bueno estaba alucinado estaba muy contento y romantizaba todo romantizaba todas las cosas que veía una baldosa rota fue alucinante ver a todos mis amigos caminar por la calle me quedé ahí en Palermo mi abejo tenía un buen ambiente entonces me lo alquilaba un buen ambiente me lo cedió y se fue para la novia y me quedé ahí y nada estuvo alucinante me encantó vos sabés es como difícil poder precisar las emociones que sentís porque hay como un montón de sensaciones que se escapan al lenguaje que es imposible articularlo con palabras es como un afecto no puede ser racionalizado de ninguna manera y por eso es lindo también no puede ser Gracias.